Nos encontramos en el puerto de Miami, lugar donde aproximadamente en horas del mediodía se hará presente el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Payne, con el propósito de iniciar de manera oficial la misión del buque Hospital Comfort que va a zarpar durante las próximas horas hacia el hemisferio sur con la asistencia prevista en relación a lo que va a ser la disposición de toda la ayuda humanitaria para desplegarse a lo largo de diversas naciones del Caribe, así como también asistir a la población desplazada de venezolanos. Hemos conversado con voceros del Comando Sur donde nos han indicado que son más de mil camas las que están dispuestas para esta asistencia humanitaria. Se va a ser presente también el representante de la misión diplomática venezolana en Estados Unidos, Carlos Vecchio, así como también el jefe del Comando Sur acá en Estados Unidos. Es el reporte para Efecto Cocuyo, soy José Peralete de La Voz de América.